Johnny Cass y su novio desafían la homofobia en CDMX Johnny Cass y su novio Jonathan Bencomo acudieron a un famoso parque de diversiones en la Ciudad de México y se mostraron lo mucho que se aman. El músico integrante de Grupo Firme subió un boomerang a redes sociales en donde se da un beso con Jonathan y comentó al respecto Nos venimos a besar a Six Flags nomás de adere. Esto debido a que durante el mes de diciembre del 2021 un usuario de Twitter se volvió tendencia por dar a conocer que durante su paseo por el parque de diversiones dos de sus amigos habían sido discriminados por mostrarse afecto frente a las personas. Hace unos minutos en Six Flags México discriminaron a mis amigos por darse un beso. El argumento fue que el parque es un ambiente familiar y que los besos gays atentan contra eso. Abro hilo con más evidencia. Denunció arroba guión bajo Inmediatamente la gente señaló al parque de homofobia, aunque días después la organización salió a dar la cara y mencionar que pedían disculpas y que las muestras de cariño estaban permitidas sin importar el género o algún otro factor. Compromiso entre Johnny Cass y su novio Jonathan Bencomo Recordemos que los jóvenes están comprometidos para casarse desde hace unos meses. Durante un concierto de la agrupación en el Madison Square Garden de Nueva York, Jonathan Bencomo interrumpió la presentación para arrodillarse y pedirle a Johnny que fuera su compañero para toda la vida. El hermano de Edwin Cass ha compartido públicamente sus preferencias sexuales, pues desde muy joven manifestó a su familia su interés por personas de su mismo sexo. Al entrar a grupo firme nunca mantuvo en secreto sus gustos y el público aplaude su libertad y su lucha contra estos prejuicios. De hecho, se considera ser uno de los primeros artistas del género musical que rompe con estos estereotipos. Disfruta de todo el contenido de Estrella TV aquí en EstrellaTV.com Amigos de Estrella TV, si les gustan estos videos no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. No se pierdan de toda nuestra programación visitando EstrellaTV.com y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Johnny Cass y su novio desafían la homofobia en CDMX Johnny Cass y su novio Jonathan Bencomo acudieron a un famoso parque de diversiones en la Ciudad de México y se mostraron lo mucho que se aman. El músico integrante de Grupo Firme subió un boomerang a redes sociales en donde se da un beso con Jonathan y comentó al respecto Nos venimos a besar a Six Flags nomás de adriere. Esto debido a que durante el mes de diciembre del 2021... Nos vemos en el próximo video.